El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. En las asambleas cooperativas, los delegados tienen el poder para conocer y decidir sobre la gestión social y económica de la entidad. Ese es nuestro tema. Ya regresamos. Muy satisfecho. Una participación muy dinámica de todos los delegados. Un sentido crítico, muchas ideas, una muy buena disposición. Un deseo de ayudar y de contribuir al fortalecimiento de esta JFK Cooperativa Financiera como la cooperativa líder del país. Los resultados económicos y sociales de JFK Cooperativa Financiera durante el año 2014 evidencian su crecimiento. Aspecto que le permitirá profundizar su expansión y proyección en este 2015. Bueno, pues terminamos un 2014 bastante grato con esta cooperativa. Porque en materia de balance social, pues la proyección de la institución se mantuvo. Otra vez más de 4 mil millones de pesos invertidos en proyectos educativos, en más de 150 proyectos, en distintas instituciones educativas del área metropolitana y de Antioquia. Una gran inversión. Entregado a los asociados, casi 2 mil millones de pesos en auxilios por solidaridad. 2 mil 600 millones de pesos en auxilios educativos. Mucha inversión en la comunidad, muchos eventos para los asociados, muchos eventos para la comunidad. De modo que la inversión de la cooperativa ha sido, pues, en la parte social bastante grande. Sin hablar de los efectos sociales que genera el otorgamiento del crédito, tenemos más de 95 mil deudores que se han beneficiado del crédito de esa cooperativa a tasas realmente competitivas. Tenemos las tasas más económicas del mercado financiero, con dos beneficios de solidaridad también bastante grandes. Un año bastante satisfactorio en materia social. Ahora bien, a nivel económico, cerramos con un crecimiento del 7% con activos del orden de los 659 mil millones de pesos. Una cartera de 642 mil millones, con muy buena calidad en la cartera. Unos excedentes de 20 mil millones de pesos, aproximadamente. Y con un patrimonio de 212 mil millones de pesos, consolidándose la UNF Kennedy como la cooperativa financiera más sólida, más rentable del país, la de mejor inversión en la comunidad y la de mejores beneficios para los asociados. Un buen año para la UNF Kennedy en 2014. Estos resultados evidencian por qué JFK, cooperativa financiera, es una de las entidades financieras mejor calificadas en el país y la primera del sector cooperativo. Descansen mañana un nuevo tema aquí en Vida Cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!